Esta horrible fotografía que se tomó el espulio presidente de México, en la que parece un psico-killer, le ha costado a los mexicanos 1.670.000 pesos, más de lo que le iban a dar de indemnización a los familiares de los fallecidos por el socavón. Iba a ser un millón de pesos, 500.000 por el padre, 500.000 por el hijo. Esta fotografía entre impresiones, la sesión de fotografías que fue 300.000, casi 400.000 pesos, ha costado más de un millón y medio, mientras que la vida de un ser humano para el gobierno cuesta 500.000 pesos, la sola fotografía de este espulio presidente ha costado 1.670.000 pesos. Y es curioso mencionar que usa una corbata plateada, denostando su alejamiento de la sociedad, de la gente pobre, de la gente humilde, un águila de oro también, el dorado, un simbolismo también característico en los dictadores. Pero el caso de esta fotografía no es analizar lo horrible que se ve el hombre con esos ojos de asesino serial, ni los símbolos de los colores que decidieron utilizar, ni si están al revés los colores de la bandera en la banda presidencial. La cuestión es mencionar que esta fotografía le ha costado a los mexicanos más de un millón y medio de pesos. Si se hubiera repartido entre 16 familias, hubieran podido salir de deudas, costearse quizás alguna vivienda pequeña, no sé. Pero esto es un símbolo de la dictadura periodista. Un millón seiscientos mil pesos una fotografía. RH Noticias.